Solo en ti pienso mi bien Desde que te conocí Desde ese día también El corazón yo te di Las flores de la ilusión Hoy vuelven a renacer Porque con gran devoción Las riego con tu querer No me olvides te pido por favor Que amarte y adorarte es mi obsesión Para ti son mis versos y mi amor Y todo tuyo entero el corazón Aunque el destino me aleje de ti Te juro que en ti siempre he de pensar Que prefiero mil veces el morir Que dejarte de amar No me olvides te pido por favor Que amarte y adorarte es mi obsesión Para ti son mis versos y mi amor Y todo tuyo entero el corazón Aunque el destino me aleje de ti Te juro que en ti siempre he de pensar Que prefiero mil veces el morir Que dejarte de amar Música 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 Solo en ti pienso mi bien Desde que te conocí Desde ese día también El corazón yo te di Las flores de la ilusión Hoy vuelven a renacer Porque con gran devoción Las riego con tu querer No me olvides te pido por favor Que amarte y adorarte es mi obsesión Para ti son mis versos y mi amor Y todo tuyo entero el corazón Aunque el destino me aleje de ti Pues prefiero mil veces el morir Que dejarte de amar No me olvides te pido por favor Que amarte y adorarte es mi obsesión Para ti son mis versos y mi amor Y todo tuyo entero el corazón Y todo tuyo entero el corazón Aunque el destino me aleje de ti Te juro que en ti siempre he de pensar Que prefiero mil veces el morir Que dejarte de amar Sal Что tres Si cuando trigo mil veces amarte Lo que�� Te juro que en ti siempre está Que te juro que en ti siempre lo robas Que me aleje de ti Icha si te juro que en ti se Que emo Como Se me intento